Ok señores, me dicen, me dicen, me cuentan en este momento que ya está la novia ingresando Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los invitados, que ahora me está bien Vamos a darle un fuerte aplauso por favor y la bienvenida a la señorita Mariela López Que viene acompañada, acompañada a su señor padre, el señor Ricardo Gracias a todos, muchas gracias a los invitados por estar presentes en esta pequeña ceremonia Pero muy importante, y también a los invitados, tanto familiares como amigos Como compañeros de promoción de universidad, también de mi amigo el novio Una palabrita por favor Una palabrita por favor El micrófono Bueno, ya, vamos a darle el micrófono al papá, señor Ricardo Un fuerte aplauso, tiene unas cuantas palabras para nosotros Muchas gracias Quiero agradecer a todos los presentes, familiares, amigos, colegas de trabajo Gracias por sacarse este tiempo, por este día tan importante que es el patrimonio de mi hija Agradecer a mi familia, a mis hermanos, primos, sobrinos, tíos También agradecer a mis consuegros y amigos de mis consuegros También agradecer a mi hija, a mi hija, quiero decirte algo muy especial en esta noche Tú sabes que hemos perdido, hemos perdido a tu hermano, el que eres tú Y para mí es algo muy emotivo Es algo que todavía es muy orgulloso, ¿verdad? Pero quiero decirte, hija, que te quiero mucho Ah, pero me olvido de algo Mi querida esposa, Zulema, por favor Bueno, hija Un matrimonio de 25 años Bruto de ese amor Viene nuestra hija A quien tanto la hemos criado Cuidado, amado, protegido Con principios y valores la hemos criado Hasta donde hemos podido, hija Y hoy estás aquí Siempre quisimos tu felicidad Y aún queremos tu felicidad Te voy a decir algo que tú tienes que saber Y ahora quedaría lo que cada uno de ustedes tiene que saber en esta noche Que eso no termina aquí Hija, quiero decirte algo Jamás olvidé enterarte en los casos de este desgraciado Un momento, por favor Un momento Escúchame Escúchame, por favor ¿Te suena el nombre del motel Tantran? ¿Qué es un millón? ¿Qué es un millón? ¿Es un millón? ¿Es un millón? ¿Qué es un millón? Escúchame un momento Silencio Compadre Está borracho Está borracho ¿Qué está borracho? ¿Qué está borracho? ¿Qué está borracho? Mi compadre Que el dueño del motel Tantran a un sector desgraciado que está grabando ¡Ijá! Es un millón para que tú misma te desplante la casa desgraciado que estén Las imágenes, compadre, por favor ¡Darlo, por favor! Las imágenes, compadre ¡Ahí están! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!